Para todos, un feliz día de resurrección. Cuando fueron a la tumba del Señor, ya no estaba Él, pues resucitó. Cuando fueron a la tumba del Señor, ya no estaba Él, pues resucitó. Cristo es el Señor, la muerte venció. Cristo vive hoy, Él resucitó. Cuando vemos los rayos de este sol, nos recuerda que en un día como hoy. Cuando vemos los rayos de este sol, nos recuerda que en un día como hoy. Él resucitó, la muerte venció. Cristo vive hoy, Él resucitó.